Dark Souls es uno de los videojuegos más influyentes de la década. Esta joya también oculta numerosos detalles y secretos que incluso después de decenas de partidas y cientos de horas aún no hemos descubierto. Es por ello que hoy os traemos los más alucinantes y que os harán volver a querer echaros una partida en cuanto acabe el vídeo. Pero antes recordad dejar un buen like y suscribiros para más vídeos así. No os hacemos esperar más, ya que estos son 30 detalles alucinantes de Dark Souls. Comenzamos el juego en el asilo de los no muertos, una enorme prisión convertida en el primer tutorial del juego. Nuestra celda es bastante pequeña, pero cuenta con un detalle que muchos nunca llegamos a descubrir porque en cuanto cogemos la llave que nos tiran, salimos de nuestra celda. Estas instalaciones cuentan con lo mínimo, pero el equipo de From Software pensó en que hasta los no muertos necesitan ir al baño. Si nos fijamos, hay un jarro que contiene nuestras propias necesidades. Y es que llevábamos mucho tiempo esperando a que nos arrojaran esa llave. Si intentamos subir una escalera de manos sin estamina, caeremos al suelo. Hay enemigos en el juego que es mejor matar antes de que ellos nos hagan nada, pero precisamente por matarlas tan rápido, no podemos llegar a ver con detalle a estos enemigos. Y es que lo que muchos jugadores aún no saben es que los ojos del basilisco no son enormes y anaranjados, sino que sus verdaderos ojos se encuentran sobre su hocico y son bastante minúsculos, lo cual le hace bastante más terrorífico. Nuestra armadura, casco y armas proyectan una sombra exacta de lo que llevamos puesto, pero si nos quitamos el casco, la sombra no mostrará el peinado exacto que elegimos en el editor de personajes. ¿Sabías que algunos fantasmas de Nuevo Londo llevan a un bebé en brazos? Pero no solo es que el bebé dé más miedo que cualquier voz del juego, sino que además el fantasma lo emplea como catalizador para lanzarnos rayos. Por último, a veces incluso después de muertos, el fantasma enloquecerá, ensañándose y apuñalándolo repetidas veces nuestro cuerpo. Si matamos a varios demonios de Aries en ruinas de los demonios, salimos del juego y cargamos partida, podremos ver los ojos de los demonios que hemos abatido en el suelo. En cada juego de la trilogía de Dark Souls, para ajustar el brillo de la partida se nos pide que vamos a un lado u otro, este parámetro hasta que el fuego sea visible y el dragón invisible. Esto es un detalle que bebe directamente del lore del primer juego, en el que la edad del fuego comienza cuando termina la de los antiguos, es decir, cuando los dioses terminan con los dragones. Podemos activar las trampas con nuestros propios disparos, con hechizos e incluso dejando caer algún objeto al suelo justo encima del botón que activa la trampa. Una caída casi desnudos nos hace mucho menos daño desde la misma altura que si lo hiciéramos con un set de armadura completo. La diferencia de vida que perdemos no es solo notable, sino que además confirma que cuanto mayor sea nuestro peso, más daño recibiremos por caída. En la primera hoguera del juego, en el asilo de los no muertos, podremos ver justo encima de nosotros un ventanal, a través del cual veremos al demonio del asilo y él a nosotros. Los ítems que seleccionamos en nuestro inventario tienen un sello de color rojo. Si prestamos atención y lo vemos con más detalle, comprobaremos que es la señal oscura. Si en lugar de ir al burgo de los no muertos y encontrarnos con el dragón, usamos la llave maestra para atravesar el valle de dragones hasta los límites de Cuenca Tenebrosa, llegaremos a la parroquia de los no muertos. Desde allí podemos regresar al famoso puente, pero no habrá ningún dragón, ya que aún no nos hemos cruzado con él. El talismán de luz solar parece contener una parte del símbolo de Soler, pero además indica que está en realidad hecho con un girón de la tela de la armadura que llevaba al caballero. Hay una puerta flotante en los archivos del duque y que se puede ver desde uno de los balcones. Se encuentra a una altura considerable, por lo que es imposible llegar hasta ahí arriba. Si logramos modificar los parámetros del juego y alcanzarla, comprobaremos que es la única en su aspecto, aunque no podemos interactuar con ella y probablemente se trate de un error. Si con cualquier armadura ligera nos ponemos guantes, las mangas de la ropa se subirán automáticamente para poder llevar la otra prenda al mismo tiempo y así cubrir nuestros brazos y manos. Las escaleras de la fortaleza de Shen, por las que desciende una enorme roca, están ligeramente deformadas por la erosión, peso y desgaste del paso de las piedras. Un detalle que el equipo de From Software puso ahí para que los jugadores más avispados se dieran cuenta de que algo podría caer al intentar subir por esas escaleras. ¿Sabías que el arquero del DLC Gaf Ojo de Halcón es completamente ciego? Pues bien, si lo atacamos mientras llevamos el anillo del dragón dormido, lanzará sus ataques a diestro y siniestro a ciegas e intentará escuchar nuestros pasos. Pero este no podrá, ya que se orienta por el sonido y este anillo precisamente oculta el sonido de nuestras pisadas, por lo que matarle no supondrá ningún desafío. Si usamos un farol en el abismo, podremos ver que efectivamente hay un suelo con texturas bajo todo ese manto de oscuridad. Y si nos empeñamos y modificamos algunos parámetros del juego, podremos ver que lo que realmente hay debajo es un suelo de ladrillo. El dragón de piedra del lago de ceniza es el único personaje inmortal del juego, ya que es uno de los últimos dragones que quedan desde el final de la edad antigua, y es descendiente directo de los dragones ancestrales. Si le herimos o cortamos la cola, no se volverá nunca hostil ni romperemos nunca su pacto. Si matamos a un hueco deforme del mundo pintado de Ariamis con fuego, al morir este no liberará ninguna toxina sobre nosotros. Si lanzamos un talismán deloid a un mímico, este se dormirá y podremos coger lo que custodia sin necesidad de matarlo. Incluso cuentan con una pequeña animación para cuando despiertan de su letargo. Incluso podemos conseguir un casco con el aspecto del cofre. En las catacumbas podemos encontrar estatuas del padre y de la madre. Las del padre no hacen nada, pero las de la madre poseen en su estómago el rostro del hijo, a través del cual salen las púas que nos pueden herir. Hay un enemigo en Dark Souls que incluso jugadores que se han pasado el juego decenas de veces aún no han logrado verlo, ya que depende puramente de factores ajenos a nosotros. Un vagrant es una criatura que nace cuando un jugador pierde una enorme cantidad de almas o de humanidad que no acaba recuperando. El vagrant aparece en los mundos de otros jugadores, en el mismo punto en el que el otro jugador perdió sus almas o humanidad. Si invocamos a Soler para ayudarnos con un boss y obstaculizamos su camino en una escalera, este nos dará patadas y puñetazos para poder pasar. Podemos escapar prácticamente de cualquier agarre del juego si machacamos L1 y R1 cuando nos agarran. En la fortaleza de Shen, la pared para llegar hasta Logan no puede ser destruida con ninguna de nuestras armas, sin embargo podemos hacer que un enemigo la golpee o se choque con ella para romperla fácilmente. Si estamos online y escuchamos a lo lejos una campana, significa que un jugador ha tocado una de las dos campanas necesarias para ir a Anor Londo. Nuestro color de piel influye directamente sobre el aspecto que tendrá la misma cuando nos convirtamos en huecos. Muchos enemigos tienen ataques y comportamientos que nunca llegamos a ver por completo. Las arañas de Ciudad Infestada, por ejemplo, pueden poner huevos de fuego. Todos los NPCs del juego tienen rostro bajo sus cascos y cada uno de ellos es completamente diferente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejar un buen like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!